En el barrio 12 de octubre se cumple un plantón de solidaridad con las familias de los 11 soldados muertos en el departamento del Cauca en un ataque de las FARC. Juan Guillermo Duque, 11 días después del hecho que conmovió y movilizó al país, ¿qué dice la gente? Sí, buenas tardes Catalina. Continúan las voces de rechazo y las manifestaciones de solidaridad con los familiares de los 11 soldados muertos en el departamento del Cauca. Con la consigna. Queremos la paz, que la sangre corra por las penas y no por las calles. Se realizó el plantón en el 12 de octubre para solidarizarse con las familias de los soldados muertos. Queremos nosotros hoy rechazar todo hecho de violencia y por eso estamos haciendo un plantón en la comuna. Mostrando que rechazamos la muerte de soldados y de guerrilleros. Nosotros queremos y apoyamos siempre la defensa de la vida. La mesa de derechos humanos deja claro que están de acuerdo con una salida pacífica al conflicto. Nosotros estamos a favor de la negociación, pero decimos, estamos a favor de una salida pacífica al conflicto, pero no queremos sacrificar más vidas en esta guerra, porque es una guerra absurda. No queremos que las familias de los guerrilleros o de los soldados estén llorando sus víctimas. Pese a que ha sido una comuna muy golpeada por la violencia, no son insensibles al sufrimiento de otras comunidades. Despedimos esta información desde acá, desde el barrio, 12 de octubre, con un mensaje de uno de los integrantes de la mesa de derechos humanos de la comuna 6. Que nuestras madres, nuestras hermanas y las mujeres de nuestra comuna 6 parean hijos para la paz y no para la guerra. Que la sangre corra por nuestras venas y no por las calles. Continúen ustedes con más información en Hora 13 Noticias. Cubrimiento total.